¡Esto es Halloween! ¡Esto es Halloween! ¡Halloween! ¡Halloween! ¡En esta ciudad! ¡Hola! Soy Sonia Alicia, hoy es martes y esto es... ¡Chicas! Eso sonó como Santa Claus ¡Eso también sonó como Santa Claus! El tema de esta semana es Do's and Don'ts de Halloween O sea, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en Halloween Ahora, yo tengo un pequeño problema con este Les voy a decir un secreto ¡Un secreto! No, no es cierto La verdad es que yo creo que no hay un Don'ts Así como algo que no debas hacer Excepto usar sangre verdadera Sangre verdadera es un poco creepy No lo hagan, por favor Pero creo que Halloween es un día para hacer las cosas que queremos ¡Todo! ¿Quieres comer un kilo de dulces? ¡Cómetelo! Bueno, creo que se te atraería caries, pero... Si lo quieres hacer, ¡adelante! ¿Quieres disfrazarte de algo muy ñoño como Mario Bros? ¡Disfrázate! ¿Quieres disfrazarte con nada de ropa y unas orejitas? Tipo Mean Girls Que dicen que así se tienen que disfrazar las mujeres ¡Hazlo! Este punto es muy importante porque siento que muchas veces criticamos a la gente Por cómo se viste, por cómo se ve, por cómo se maquilla, por cómo se peina, por cómo se... no sé Por todo criticamos, somos solo criticones Y tenemos que aprender a respetar un poco más que otras personas son diferentes a nosotros Y yo apoyo mucho a las chavas que se quieren disfrazar de manera provocativa en Halloween ¿Saben por qué? Porque pueden hacerlo, porque es el único día casi del año en donde tú te puedes disfrazar de lo que sea Ah, no, pero no vayamos a ver a una chava con una faldita y algo así Porque... Ah, nos espantamos También hay cosas que son como Chewbacca sexy que tú dices ¿De qué se trata este disfraz? Pero, hey, yo no soy nadie para decirte no lo uses Si tú quieres ser una Chewbacca sexy, sea una Chewbacca sexy Si quieres ser un Pikachu sexy, sea un Pikachu sexy Si tú eres hombre y te quieres disfrazar de Sakura Cardcaptor ese día Disfrázate Creo que a veces somos un poco criticones, no solamente en Halloween, sino también en general Y eso me incluye a mí porque todos somos así en algún momento Vemos a alguien en la calle y es como... Uy, mira cómo está vestida No está padre, no está padre, chavos Ok, dejemos de estar criticando como... ¡Qué feo está eso! Y mejor aprendamos a respetar y a aceptar Y si a ti no te gusta algo de verdad, no lo hagas Si tú no quieres disfrazarte de algo sexy, no lo hagas Si tú no quieres festejar Halloween porque prefieres festejar Día de Muertos, hazlo Si tú prefieres festejar las dos cosas porque son totalmente distintas, hazlo Aprendamos a respetar y así vamos a ser respetados Y ya, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video y si les gustó dejen una manita arriba, pónganlo en favoritos Y esas cosas y les voy a dejar aquí mi canal que es youtube.com diagonal sonyadlicia Y el canal de mis compañeras de chicas vlog aquí abajo para que lo chequen Y nos vemos la próxima semana Los quiero mucho, les mando un beso Mua, chuchu 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 Bye